A todas y a todas con mucho afecto y especial gratitud en estos momentos de inmenso dolor físico, mental, emocional y espiritual. Nos hemos tenido pérdidas indescriptibles y el país espera recuperar la esperanza para construir mejores escenarios de futuro. Agradezco la presencia del jefe nacional, don Marco Cortés, de los medios de comunicación, de nuestro vicecoordinador, de cada legislador y legisladora y los grupos de apoyo que el día de hoy nos acompañan. El próximo lunes primero de febrero iniciaremos el periodo ordinario, el último de esta legislatura, que será el periodo de la pandemia. Recientemente en la comisión permanente hemos dado la batalla en cuatro temas muy importantes. Primero, la salud y su pésimo manejo y la vacunación y sus criterios de ineficacia y de manera electoral. La irresponsabilidad del presidente de la república para insistir en la publicidad gubernamental y fracturar la carta magna. También las relaciones exteriores, particularmente de México, Estados Unidos y finalmente el anhelo de que el año 2021 pueda tener una conducción electoral impecable. Convocamos con un programa que tiene cinco ingredientes. Primero vamos a hacer una valoración del contexto del momento actual, segundo el tema de la economía, tercero el tema de la salud, cuarto el tema internacional y finalmente la aprobación, en su caso, de la agenda legislativa que entregaremos el miércoles 3 de febrero al pleno de San Lázaro. Nunca en nuestra generación habíamos tenido cuatro crisis simultáneas. Primero, la de la pandemia, la salud y la educación. Segundo, la de la economía, el empleo y el ingreso familiar. Tercero, la inseguridad. Y cuarto, la falta de gobernanza frente a un gobierno nacional soberbio con el odio y el virus de la soberbia. Nuestra agenda legislativa la iremos estudiando y tiene cinco ingredientes muy importantes para poder dar respuesta al momento actual. Primero, la salud, la educación, la atención de la pandemia y la necesidad de generar esperanza y oportunidades. Segundo, la economía, el empleo y las bases del crecimiento. Tercero, la seguridad y el estado de derecho y el respeto a los pilares de la convivencia cotidiana. Cuarto, el combate a la corrupción y la defensa de las instituciones democráticas, como son los órganos autónomos, los poderes de la Unión, los congresos locales, las gubernaturas, los ayuntamientos. El asalto desde un púlpito que quiere predicar, que no escucha, que no lee, que no convoca y que quiere descalificar y dividir a los mexicanos. Y finalmente, el quinto tema es un México sustentable para las próximas generaciones. Hay una serie importante de probables instrumentos normativos que se verán en las próximas semanas, donde tendremos, por ahora, programadas 29 sesiones ordinarias. Puede haber ajustes, 8 en el mes de febrero, 9 en marzo y 12 en el mes de abril. Este total, que termina el viernes 30 de abril e inicia el lunes 1 de febrero, se irá atendiendo mediante una modalidad semipresencial prácticamente para casi todas las sesiones. Es muy importante enfatizar el papel del Congreso de la Unión, particularmente en lo que se refiere a la Cámara de Diputados. Primero, la de representar. Segundo, legislar. Tercero, asignar presupuesto. Y cuarto, muy importante, ser control y seguimiento del poder ejecutivo. Somos un poder de la unión, no un querer legislativo. Y parte de la frustración que tenemos es que de una mayoría artificial espuria que no tienen, porque la alianza Juntos Haremos Historia, obtuvo el 44% de la votación y tiene una subrepresentación. Morena solo obtuvo el 37.25. Vamos a tener que innovar, escuchar, conciliar y llamar sobre todo a la unidad nacional. Esta nueva administración, que se ostenta como nuevo régimen y no es un nuevo régimen, eso ya lo dirán los historiadores, y es la cuarta trastornación, porque nos ha trastornado la vida de manera importante, no escuche la ciudadanía, no respeta el equilibrio de los contrapesos republicanos y no quiere Estado de Derecho, sino lo que quiere es un absolutismo en sus propias decisiones, nos convoca a todos nosotros para poder hacer el mejor esfuerzo, particularmente en tres verbos, mantener, contener y proponer. Mantener, contener y proponer son las instrucciones y las indicaciones que nos han comunicado de parte del Comité Ejecutivo Nacional, y quiero agradecer el acompañamiento de nuestro Presidente Nacional, de Marco Cortés, del Secretario General de Héctor Larios, y todos los órganos colegiados y unipersonales que están en el Partido de Acción Nacional. Y vamos a ir viendo en las próximas semanas quién es quién. A cada ocurrencia una propuesta, a cada mentira una verdad, a cada descalificación vamos a guardar la honra del Congreso de la Unión, porque la patria es primero, porque el alma y el trozo del corazón de cada uno de nosotros tiene que estar por encima de estos efectos de distracción que quieren llevarnos a escenarios indeseables. Hay temas del corto plazo. Está la Ley General de Educación Superior, la Ley General de Ciencia y Tecnología, está este despropósito desde el Senado de la República en Morena del Banco de México, pésimo diagnóstico y mal tratamiento, el llevar el tema de la subcontratación para dar certeza laboral a las personas, el tema de la cannabis, que es una instrucción específica de la Corte que ha quedado pendiente, el bloqueo de las cuentas financieras, la homologación de los registros civiles, el cuidado de los programas sociales, temas de consulta indígena, también instruidos por la Suprema Corte de Justicia, están las leyes secundarias a la reforma del Poder Judicial, está en elaboración una ley de la Fiscalía General de la República y nosotros también queremos adelantarnos y llevar propuestas, entre otras, como por ejemplo el teletrabajo al Servicio Público Federal, lo que ya hicimos, propuesta nuestra de Acción Nacional en ambas cámaras, del teletrabajo para la Efe del Trabajo, llevarla a la ley burocrática, hay temas de la reforma policial y también algo que queremos poner de relieve es que el constituyente permanente no sea solamente un diálogo aparente entre las dos cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de los Diputados y la Cámara del Senado de la República, sino que también tenga una interacción republicana con los congresos locales y con la propia sociedad. Hay mucho por hacer y la sociedad lo que quiere son resultados, resultados y más resultados, no quiere excusas y nosotros vamos a ver al espejo de la historia porque en algún momento ese juicio de valor nos preguntará en esta crisis tan fuerte que tenemos de la pandemia y la acumulación de las demás crisis mencionadas, dónde estábamos, quiénes somos y a dónde hicimos la conducción de la planeación de lo necesario y nos van a preguntar qué dejamos de hacer. Hoy lo que necesitamos es dejar el alma, la huella, el rostro, el corazón, el mejor esfuerzo. Eso es lo que se espera de cada uno de nosotros. Es un orgullo coordinar los esfuerzos de este grupo tan talentoso de hombres y mujeres que quieren dejar ese testimonio y que todos juntos decimos de manera unánime nos negamos a que muera la esperanza. Bienvenidos a este propósito. Gracias. 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 Gracias.